Chiqui Gram Chiqui Gram Estoy trabajando pa' los inmortales 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 En mi mente tengo los portales Pa' mover las masas como animales La noche es maligna, la controla male Por eso somos así Cuento a mi hermano y cuidado por las noches Que te disparen Cuidado con mis compas que tu alma te quiten Cuidado que tus compas se dolen y viren No creo en el 7, no creo en la suerte Aprovecho la vida, me chingo a la muerte Son choros que hablan de barra ¿De qué barra es qué? Son choros que hablan de barra ¿De qué barra es qué? Clavando puta de repente Somos street boy, no estamos frente Cocinando mierda, está caliente Cuando me escuchan se le caen los dientes Soy en la salsa mami, estoy en el limbo Si es que me pego hago un cataclismo Vivo en el trapping sombra del abismo Con los míos siempre seré el mínimo Yeah, yeah Metiendo la presión como es Con los míos estamos todos bien Bendecidos acaso no ves Estoy crecido, los quiero de 100 Metiendo la presión como es Con los míos estamos todos bien Bendecidos acaso no ves Estoy crecido, los quiero de 100 Los quiero de 100 Los quiero de cien, cien 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 Siempre con la Nike, nunca converse Como Tali, soy el rey del norte Un saludo pa' los chichilos, tu contra Somos los tripos y salimos con los lacotes Yeah, 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 yeah Tu puta fliteando en mi casa Negro, no te propase que los míos son de verdad Flight te espero y lealtad Flight te espero y lealtad Yeah, yeah, metiendo la presión Como es, con los míos Estamos todos bien, bendecidos Acaso no es, estoy crecido Los quiero de cien, metiendo la presión Como es, con los míos Estamos todos bien, bendecidos Acaso no es, estoy crecido Los quiero de cien, yeah, yeah T-Boy en la casa Los dioses con los dioses Damiano Joe Cheat Nicogram, Nachito Saludo pa' mi hermano que está free Toto Pips Fuck that shit The big way Yeah, yeah No, 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 no Gracias por ver el video.